En un lujoso bar capitalino Donde hace mucho tiempo trabajaba Queriendo gasos, penas en el vino Llegaron dos señores a la barra A la letra se le hace lastimados Traté de comprender lo que decían Cuenta en este peligro cantinero Los dos están llorando por María María fue la pobre vampireza La madre de los fracos de los vientos Murió cuando fumaba en esa pieza Y sigue recordando a los vientos A todos están llenados de tristeza Y nadie se deslizó con su fuerte ¡Ay, mamacita! ¡Vamos, te sigo recordando, mi amor! ¡No firmo por los hombres a la barra Y cuando recordamos a María ¡No firmo por los hombres a la barra ¡No firmo por los hombres a la barra ¡Qué belleza! ¡Así me gusta la mierda de mi papá! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Dios mío! ¡Esta es la vida que yo me merezco, papá! ¡Así te quedas más, camarón! ¡Es la vida que mi compa Camarón merece! ¡Camarón! ¡Así te quedas más, papá! ¡Pónde está la preciosa! ¡Á, apále! ¡Qué deseo, así que nada más, papá! ¡Venga! ¡Qué meseras! ¡Piadora, preciosa! ¡Qué meseras ni qué nada! ¡Ándale! ¡Pompa, camarón! ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Viejo! ¡Venga pa'cá! ¡Vamos y pa'l güedero! ¡Vamos contigo, sal! ¡Viejo! ¡Tale, sale, sale! ¡Qué meseras ni qué nada! ¡Vamos, camarón! ¡Qué paro ni qué nada! ¡Vámonos! ¡Preciosa, espérate! ¡Qué pasó! ¡Oh, pues, con qué meseras ni qué nada! ¡Irá! ¡Preciosa! 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 ¡Está trabajando en la casa! ¡Ya la de ellas, te voy a sacarlo! ¡No te puedo destinar un rato, camarón! ¡Yo soy soltero! ¡Eh! ¡Tengo mucho dinero! ¡Para llame, camarón! Mi abuelo, te compro un carro al año, la verdad. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí, me gusta! ¡Mamá, dime dónde quieres una casa, mi amor, y yo te la compro! ¡Papá, parón, nos vamos contigo! ¡Vámonos! 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 ¡Me gusta tener el dos! ¡Vámonos! 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 Hablando entre sollozos lastimeos, traté de comprender lo que decían, fue entonces que me dijo el cantileo, los dos están llorando por María, María fue la joven vampireza, la más hermosa que hubo en el ambiente.